Se dio un antiguo desagüe y casi provoca una tragedia. Se desmoronó parte del asfalto de una vereda justo en la entrada de una vivienda. Ocurrió en Mar del Plata. Se desplomó un amplio sector de la vereda y de la calle ante el hundimiento de un viejo canal de desagüe que está fuera de uso. Se trata de una obra con más de 50 años de antigüedad que atraviesa toda la manzana y en la que se construyeron decenas de viviendas sin haber tenido en cuenta el paso de este arroyo. Personal de Obras Sanitarias y de Defensa Civil acordonaron la zona y comenzaron los trabajos de inspección y apuntalamiento del conducto.